... y conocimiento, es el director de la página y también de nuestras redes sociales de Telenor.com.do, digo, Telenor.com, ya no es do, y también de nuestras redes sociales de Instagram de Telenor.do. Entonces vamos a pasar aquí donde es nuestro hermano, Génesis. Hola Génesis, ¿cómo estás? Qué gusto es tenerte con nosotros. Gracias, que me amore, Roberto. Bienvenido, que voy a tenerlo. Gracias, 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 y más esa gran presentación. Sin duda todo va a ser un super equipo, deseamos todo el éxito y más, y trabajamos en conjunto. Creo que llevaremos un nuevo contenido a la televisión franco-macorizana y toda la provincia. ¡Ey, el gurú de las redes! Sí, sí, muy duro. Oye, ese hombre tiene contacto a nivel nacional e internacional. No, 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 ese hombre es internacional. ¿Cuántos seguidores tenemos en Telenor ya? 35.800. 35.000, ¿y en YouTube? En YouTube tenemos 64.000 suscriptores. O sea, por eso estamos hablando que en meses que ese hombre con el trabajo que está haciendo, manteniendo a la gente activa con lo que son las redes sociales de Telenor. Y con el contenido. Y el contenido. Óyeme, eso nos mantenemos al tanto. Entonces, ¿qué tenemos, Genoman? Bueno, ahí tenemos varias exclusivas. ¿Cómo? Pensando ya estamos así. Bueno, entonces, si tenemos exclusivas, vamos a dejarlo con Genoman y las redes sociales. Buenas, saludos a las personas que nos están viendo a través del toque del mediodía. Este es mi segmento de las redes sociales. Recuerden a las personas que nos pueden seguir a través de Instagram, Telenor Condó. Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde subiremos este mismo segmento. Y estaremos manteniendo todas las informaciones. Bueno, lo primero vamos a comenzar de una vez. Y es que anoche todo el mundo quedó esperando el programa de Jochi Santos. Y lamentablemente no pudo suceder. La producción me va a conseguir una foto donde el equipo de producción y de redes sociales del equipo de Jochi Santos pidió disculpas diciendo que no iban a salir al aire. Muchas personas se quejaron. Pensaron que luego de la película iban a lanzar, iban a empezar el programa. Y no, ya a las 11 de la noche ahí está la imagen que luego fue borrada por la misma producción. Esa fue una de las cosas más comentadas. A pesar que anoche había un Miss RD Universo, lamentablemente lo que acaparó la atención fue el programa de Jochi Santos que no salió al aire. A lo fue que Music, Santiago Matías, estuvo en el programa de José Peguero en su canal de YouTube y comentaba que, recomendaba que Jochi Santos se retirara de los medios. Tenemos una nota de voz que está de manera exclusiva por nosotros aquí en el toque del mediodía, donde el Pachá le solicita a Jochi Santos que abandone Telemicro y que él le va a ceder una hora. Vamos a ver si lo ponemos con la foto de Jochi Santos, la nota de voz que lanzó el Pachá, los muchachos de producción. El Pachá dispuesto a darle una hora a Jochi para que no se deje humillar ni maltratar tanto. Jochi, donde a mí no me quieren, yo no estoy. Yo estoy dispuesto a darle una hora a Jochi para no permitir que lo lastimen al final de su carrera y que lo humillen más.